Gracias por ver el video. Estamos sobre el primer anillo de circunvalación al lado norte, sur, oriente y poniente y me da mucho gusto ver la cantidad de personas que hemos venido el día de hoy. Aquí nos encontramos hoy sobre el primer anillo de circunvalación a la altura de la calle Guadalupe, donde está el templo de la Virgen de Guadalupe y me da mucho gusto hacerlo público el día de hoy. La cantidad de personas que están el día de hoy aquí sobre el primer anillo de circunvalación a la altura de la calle del templo de la Virgen de Guadalupe aquí en Aguascalientes y me da mucho gusto hacerlo público. Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz y me da mucho gusto hacerlo público. Saludos a todos y les digo a la gente, pórtense bien a la cantidad de personas que han venido. No son miles, son millones de personas sobre el primer anillo de circunvalación. Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz y me da mucho gusto ver el panorama, la cantidad de personas que pasan y llegan y vienen aquí sobre el primer anillo de circunvalación a la altura de la calle Guadalupe, donde se encuentra el templo de la Virgen de Guadalupe aquí en Aguascalientes. Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz y me da mucho gusto hacerlo público como soy. Teo Núñez del periódico La Voz y miren mis amigos, qué bonito panorama tenemos el día de hoy aquí sobre el primer anillo de circunvalación a la altura de la calle Guadalupe, donde se encuentra el templo de la Virgen de Guadalupe. Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz y me da mucho gusto hacerlo público como soy, como he sido siempre. Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz y me da mucho gusto hacerlo público. Saludos a todos y yo les digo a la gente, pórtense bien. Saludos carnal, pórtense bien. Es lo mismo como decirles que Dios los bendiga mis amigos, acuérdense, mi fe con Dios, la fe que tenemos con la Virgen de Guadalupe, la fe que tenemos con San Juan de Estadeo y todos los santos, es muy grande. Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz y me da mucho gusto hacerlo público. Teo Núñez del periódico La Voz de aquí de Aguascalientes. Saludos a todos y les digo a la gente, pórtense bien. Es lo mismo como decirles que Dios los bendiga.